¡Mira! ¡Caminantes! No pueden atravesar la puerta principal. ¡Mira! ¡Caminantes! ¡Cuidado! ¡Caminantes! ¡Aquí! ¡Oye, disparad! ¡Caminantes! ¡VAI! ¡No, no, no! ¡Caminantes! ¡Aquí, no han caído! ¡Felices! ¡Enferno! ¡Vamos! ¡Nosoté! ¡Oh! ¡Puérdame! ¡No, no! ¡Gracias! 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 ¡Sube! ¡Tenemos que detener a los caminantes! ¡Gracias! 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 ¡Estás fuera de mi camino! ¡Gracias! ¡Vivo contra el militar! ¡Pero cómo planeaba! ¡Sid! ¡Voy a acabar contigo! ¡No lo pierdo! 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 ¡Tenemos que destruir a esos caminantes! ¡No lo pierdo! 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 ¿Has llamado su atención? Hay más munición en el segundo nivel. Bien. Lo necesitaré. ¡No lo pierdo! ¡No lo pierdo! ¡No lo pierdo! ¡No lo pierdo! ¡Cúbreme! ¡Esto no acaba así! ¡Dosmigo! ¡Bantenete la posición! ¡Dosmigo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Merry, puede ir! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ya vienen! ¡Es la hora! ¡Están aquí! ¡Puedo contenerlos! ¡Se subirá en el altar! ¡Entonces tenemos que darle la vuelta! ¡Se acabó! ¡No sabéis cuánto me alegro de verlos! ¡Gracias por la ayuda! ¿Sabemos algo de Cal? No, todavía nada. Seguro que está bien. Habrá apagado su comunicador un rato. Sí, ¿qué hacemos? Escaparemos antes de que llegue el pelotón principal y nos reagruparemos en el punto de encuentro. Pero antes tengo que volver al archivo. Los códigos de contacto presentan oculta. Voy contigo. No. Merrin, quiero que te quedes defendiendo la mantis. BD, vete con ella. Que no se enfríen los motores. No tardaremos. Oye, Sir. Vuelve rápido. ¿Tú puedes? Gracias, Grace. Gracias. 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 Gracias.